La segunda edición del Festival Internacional de Blues Sevilla el 20 de septiembre En la Plaza de San Francisco, de Blues Minister Festival organizado por la Casa del Blues de Sevilla y el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla Visítanos en www.casadelblusdesevilla.com 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 I can't help, I can't help begin When the sun used to shine in my back door Now the sun starts to rain All my lockdowns start to pay Yes, it's a rain of the same Oh, ruse Uh, 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 uh Oh, uh, uh Uh, uh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Is the rain, is the same, oh blue, yeah, oh now Is the rain, is the same, oh blue, oh, is the rain, is the same, oh blue Muchísimas gracias No, 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 no Thank you